Música 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 De arriba De arriba se utiliza mucho menos fuerza que nadie O sea, pero aquí arriba no va a costar ni nada Esa es la realidad Si viene de abajo, me va a costar un poco mas levantarlo Si viene de abajo vas anSTABA Y viene MUY fuerte Ya, ya va a pasar No siempre las dos manos están en la misma altura Si hacen esto, tienen que ir No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos!